Takata vuelve a presentar pérdidas. El fabricante de airbags japonés lleva dos ejercicios en rojo desde que hace tres años saliera a la luz la avería de las bolsas de aire. Un fallo que ha matado a 13 personas. Takata ha registrado en 2015 una pérdida neta de unos 105 millones de euros, menos de la mitad de lo que perdió el año anterior. Esta responde de manera casi íntegra a las llamadas a revisión, ya que su beneficio operativo se incrementó en un 27,8% interanual y su facturación creció casi un 12%. En los últimos años unos 100 millones de coches han sido llamados a revisión.